La Secretaría de Educación Pública, SEP, presenta. El desafío de Antonio Cruz era lograr dar a través de 350 páginas esa sensación de simultaneidad. Que al cerrarse el libro, el lector tuviese la sensación de haber asistido a un instante, a un instante que era el de la vida y la muerte conjugadas de Artenio Cruz. Ahora, el tiempo es esencial, es el eje, en consecuencia de lo que le estoy diciendo, es el eje de esa novela. Y dar en ese instante la vida de un hombre, pues era dar la vida de su condición, de su circunstancia, de su país, de su política, de su amor, de su erotismo, de sus sueños, de todas las cosas que se depone. Y hay una cosa que se ha destacado mucho claro, es algo que se considera una especie de autopsia o de anatomía, si quieren ustedes, si prefieren, de la Revolución Mexicana. La muerte de Artenio Cruz, de Carlos Fuentes, se ocupa de la Revolución Mexicana y de las décadas que la siguieron. La acción nos lleva del trópico veracruzano a los desiertos donde ocurrieron las batallas, del naciente emporio de Acapulco al Sanborns de los Azulejos, donde en alguna ocasión irrumpieron las tropas zapatistas y donde años después desayunan las damas de alta sociedad y piden waffles al estilo americano. Los invitamos a compartir la ascensión y la caída de un destino revolucionario, el de Artenio Cruz. La muerte de Artenio Cruz, silencio, maestros leyendo, con Juan Villoro. En 1962, Carlos Fuentes publicó dos libros de algún modo complementario, el relato breve Aura y la muerte de Artenio Cruz. De acuerdo con el escritor español Juan Goyticholo, estamos ante dos libros que se espejean. Aura representa la vida de la muerte, es una novela de fantasmas. Por otra parte, la muerte de Artenio Cruz significa la muerte de la vida. Es la crónica del derrumbe y del cataclismo de una persona, Artenio Cruz, pero también de un ideal, la revolución mexicana. Carlos Fuentes es, a su manera, un novelista de Texas. Es decir, le interesa que las acciones no solamente encarnen en la trama, sino también que comuniquen sus opiniones sociales, lo que él piensa sobre un determinado suceso histórico. En la muerte de Artenio Cruz, Carlos Fuentes trató de reflejar el gran fracaso de la revolución mexicana. Es la historia de un hombre que en su juventud entró lleno de ideales al movimiento revolucionario y que terminó, como tanto, convertido en un enriquecido miembro de la gran familia revolucionaria. Estamos, pues, ante una vida que empieza con la gesta revolucionaria y termina en el alemanismo. De algún modo, podemos pensar que la muerte de Artenio Cruz representa, en forma típica, las búsquedas estructurales de Carlos Fuentes como novelista. La novela está narrada en tres planos. Cada uno de ellos corresponde a una voz gramatical. Yo, tú y él. Asistimos, así, a una crónica objetiva de los sucesos, pero también a la vida interior del personaje y a una voz admonitoria, telefónica, le dice cosas en segunda persona. Estos juegos estructurales fueron muy típicos, muy socorridos por Carlos Fuentes en los años 60. En 1962 también publicó la novela Aura, escrita en una insólita segunda persona. Y en 1967 publicó su novela Cambio de Piel, que es una novela donde los personajes se transfiguran mediada la trama, asumen otras voces, otras identidades, incluso otros nombres literalmente cambian de piel. Artenio Cruz es un hombre que vivió demasiado, por decirlo así. Si hubiera muerto durante la Revolución Mexicana, hubiera terminado convertido en uno de tantos héroes, posiblemente un héroe anónimo, pero finalmente hubiera tenido un destino épico. En cambio, al vivir, termina convertido en un viejo decrépito que ha traicionado todas sus ilusiones, toda su vida, y se ha servido del tráfico de influencias para enriquecerse. Muchos años después, escribió Carlos Fuentes la novela Gringo Viejo, que trata justamente de lo opuesto. El escritor Ambrose Mears trata de encontrar en México un destino para su muerte. Trata de decidir dónde morir. No quiere que esto sea producto de la casualidad. A diferencia de Artenio Cruz, que se niega a morir, Ambrose Mears quiere buscar aquí un destino y dice, ah, ser un gringo en México, eso es eutanasia. Artenio Cruz no supo aprovechar esta lección del destino, vivió demasiado convertido en un hombre que traicionó sus ideales de juventud, que fueron los de la revolución mexicana. Tú vivirás 71 años sin darte cuenta. No te detendrás a pensar en que tu sangre circula, tu corazón late, tu vesícula se vacía de líquidos cerosos, tu hígado segrega bilis, tu riñón produce orina, tu páncreas regula el azúcar en tu sangre. No has provocado estas funciones con tu pensamiento. Sabrás que respiras, pero no lo pensarás porque no depende de tu pensamiento. Te desentenderás y vivirás. Podrías dominar tus funciones, fingir la muerte, cruzar el fuego, soportar un lecho de vidrio. Simplemente vivirás y dejarás que las funciones se las entiendan solas. Hasta hoy. Hoy en que las funciones involuntarias te obligarán a darte cuenta, te dominarán y acabarán por destruir tu personalidad. Pensarás que respiras cada vez que el aire pase trabajosamente hacia tus pulmones. Pensarás que la sangre te circula cada vez que las venas del abdomen se latan con esa presencia dolorosa. Te vencerán porque te obligarán a darte cuenta de la vida en vez de vivirla. Carlos Fuentes nació en 1928 y pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia viajando por el continente americano. Su padre era diplomático, de modo que Carlos Fuentes vivió en Buenos Aires, vivió en Santiago de Chile, en Washington, en diversos países que lo convirtieron en un hombre profundamente enterado de la cultura de distintas partes del mundo y en un excepcional interlocutor con dichas culturas. Carlos Fuentes estudió Derecho en México y después de publicar su libro de relatos, Los Días enmascarados, publicó en 1958 la novela La Región Más Transparente. A partir de La Región Más Transparente se convierte Carlos Fuentes en el novelista urbano por antonomasia. En 1958 la Ciudad de México tenía 4 millones de habitantes. Todavía era una ciudad abarcable, era una ciudad que no había excedido la experiencia humana y lo que trató de hacer Carlos Fuentes fue de crear un fresco que captara toda la ciudad. El gran protagonista de La Región Más Transparente es la Ciudad de México. Se diría que Carlos Fuentes actúa como novelista, animado por el lema que José Vasconcelos inventó para promover el muralismo, superficie y velocidad. Carlos Fuentes trata de abarcar la mayor cantidad de superficies en el menor tiempo posible. Es un novelista total, es un hombre al que le gusta trazar todos los estratos sociales y ocuparse de todas las épocas que informan la cultura mexicana. No es casual que Carlos Fuentes haya pensado en darle el título global de la edad del tiempo a su obra de conjunto. Este título haría pensar en un sindicato de escritores dispuestos a escribir todos los tiempos. A lo largo de su vasta obra, Carlos Fuentes ha sido un afanoso indagador de la identidad nacional. Es un escritor muy interesado por el alma mexicana, por la forma en que lo propio, lo vernáculo, encarna en la literatura. En uno de sus textos canónicos, que se llama De Quetzalcóatl a Pepsicoati, escribe Carlos Fuentes que el verdadero drama de los mexicanos es no reconocer nuestro propio rostro. Y se sirve de la leyenda de Quetzalcóatl para ejemplificarlo. El dios prehispánico dejó un espejo enterrado en el desierto para que los hombres se atrevieran a verse en este espejo. El propio Quetzalcóatl se había reflejado en ese espejo, que era el espejo que le había dado Tezcatlipoca y se horrorizó de su propio rostro. Su drama es el drama de la identidad. Al verse en ese espejo, se escandalizó de sí mismo y abandonó a su pueblo. Por lo tanto, dejó el espejo enterrado como una consigna para que los mexicanos del futuro lo desenterraran y se atrevieran a mirarse en él. Es lo que Carlos Fuentes ha tratado de hacer en su vasta obra narrativa. Procurar que los distintos tiempos mexicanos se reflejen en el espejo del novelista. Se abrió la puerta de Manijas Dorada y salieron del otro despacho el general Jiménez, el coronel Gavilán y otros amigos que anoche habían estado con la Saturno y pasaron sin verlo a él con las cabezas inclinadas. Y el gordo volvió a reír y le dijo que muchos amigos suyos habían venido a ponerse a la disposición del señor presidente en esta hora de unidad. Y extendió el brazo y le invitó a que pasara. Al fondo del despacho, junto a una luz verdosa, vio esos ojos atornillados al fondo del cráneo, esos ojos de tigre en acecho, y bajó la cabeza y dijo a sus órdenes, señor presidente, para servir a usted incondicionalmente, que lo aseguro, señor presidente. Al principio de la novela, La muerte de Artemio Cruz, el protagonista está en un avión y de repente hay una emergencia, parece que el avión se va a ir a pique y los demás pasajeros caen en un rapto de histeria. Artemio Cruz está muy orgulloso de ser quizá el único que conserva la calma. Está masticando un chicle, revisa tranquilamente su vida y no le parece que el destino le pueda brindar a él una situación de peligro. Sin embargo, este hombre que aparentemente se ha salvado en esta escena es el mismo que va a someterse a un careo intensísimo en el resto de la novela. La muerte de Artemio Cruz es la confrontación definitiva de un personaje que se siente un poco al margen del destino con su sino fatal e inescapable. Es así como Carlos Fuentes a este aparente sobreviviente de todas las desgracias lo hace confrontar su vida, arrepentirse de sus hechos y entregar su intensa biografía. Mucha gente que ha hablado de Artemio Cruz como una especie de denuncia de la Revolución Mexicana no es tal. Es una constatación del éxito de la Revolución Mexicana como el propio Cruz lo dice constantemente. Creamos este país moderno y yo estoy cosechando los frutos de mi triunfo, de mi esfuerzo, de mi trabajo para ser un México moderno. Esto se puede discutir, se puede estar en pro o en contra, pero yo no quise en Artemio Cruz convertirme en juez de Artemio Cruz sino convertirlo en juez de su propia vida. Uno de los grandes amigos y mentores de Carlos Fuentes fue el escritor Fernando Benítez. En su infancia Benítez atestiguó la irrupción de las tropas zapatistas en una hacienda y le sorprendió que estos hombres armados hasta los dientes se desconcertaran enormemente al verse reflejados en un espejo. Estos hombres no conocían los espejos. Benítez le contó la anécdota a Carlos Fuentes y el novelista decidió incorporarla en su libro Gringo Viejo. Toda la obra de Carlos Fuentes es una reflexión sobre las identidades repentinas que se ven en los espejos. Podemos concluir este programa recordando la leyenda oracular que tienen los espejos retrovisores y que de alguna manera revelan el significado profundo de la literatura. Las cosas están más cerca de lo que aparentan. de la literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!